Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisboa. Esta semana os traigo un book tag de lo que no voy a volver a leer. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo un book tag así, ligerito y cortito, que he visto en el canal de Diego, Diego Marcapáginas, que ya no es Diego Marcapáginas, no sé exactamente cómo se llama el canal, pero bueno, es el mismo de siempre. Otra de las cosas buenas que nos ha traído el confinamiento es que Diego ha empezado a subir vídeos otra vez y eso es algo que a mí me ha hecho muy feliz porque era un canal que me gustaba mucho. Ya os digo, lo he visto en el canal de él, pero no sé exactamente quién ha hecho el tag originariamente, lo buscaré y os dejaré todo en la cajita de información. Y es un tag así para hablar un poco de salseo y de cosas que no nos gustan. Entonces creo que para estos tiempos, para entretenernos y reírnos un poco, está bien. La primera pregunta del tag es una saga que no voy a continuar y en este caso tengo que mencionar a la saga de El Bastán, de Dolores Redondo. Después de leer el último libro está claro que va a haber más libros. Ya sabéis que el último libro no me ha gustado, no porque no estuviera bien escrito, sino porque me ha parecido una tomadura de pelo a todos los lectores y a todos aquellos que se gastan el dinero en tu libro. Y es un libro que está lleno de paja para justificar que después vendrá otro libro y eso es algo que me ha enfadado muchísimo. Lo mismo me tengo que comer en mis palabras, pero no tengo intención de leer más porque ahora mismo estoy bajo los efectos de un enfado muy grande y la verdad no me apetece. Otra saga que no continuaría leyendo es la de Millennium. Ya sé que en teoría ha terminado, pero no lo creo. La verdad, me parece que no, que van a seguir estirando el chicle hasta la saciedad. Y con esa sí que digo que no. Ya después del último libro, que fue mi peor lectura del 2019, me niego a seguir leyendo los libros de Millennium y me quedo con el recuerdo de la trilogía original, que es lo que vale y lo que está. La siguiente pregunta es un escritor que no voy a volver a leer y en este caso me gustaría nombraros a una escritora que se llama Jodie Ellen Malpass, creo, o algo así, no sé exactamente cómo se pronunciará su libro. Y es una escritora que yo descubrí por un poco al rebufo, salía en sus novelas de lo que fue la trilogía 50 sombras de Grecia. Y tiene un par de trilogías de literatura erótica, contemporánea, de esta que se puso tan de moda hace unos años. Escribe unas cosas horrorosas. Trata a sus protagonistas femeninas fatal. Me leí una trilogía de ella que se llama Mi Hombre, creo. Me parece que se llama así. Y que el protagonista le hace unas cosas a ella. Otro autor que no voy a leer nunca más es a Sara Mago, que sé que crea mucha polémica en los comentarios. Hay mucha gente que lo defiende. Y otra gente que me dice que está sobrevalorado. Entonces, luego se lían los comentarios. Tampoco os vayáis a poner así. Habrá quien le guste y habrá quien no le guste. Yo reconozco que Sara Mago escribe muy bien, pero no es un autor para mí. Le da un montón de oportunidades y no encajo con él. No consigo terminar ninguno de sus libros. Y no va conmigo. Su estilo no va conmigo. Reconozco que escribe bien, pero no voy a darle más oportunidades, porque creo que ya son suficientes. La siguiente pregunta es un libro que no releería jamás. Y puedo ponerme profunda y decir que no releería jamás Lolita, de Nabokov. Lo leí cuando era muy joven y lo releí cuando era más adulta. Y me causó tanto asco que me da igual que sea una de las obras cumbres de la literatura universal. No voy a volver a leerlo. No me gusta, no me gusta la historia. Y además en segunda lectura me pareció un libro muy aburrido. Creo que la primera lectura lo soportó, porque tenía mucha curiosidad por leerlo. Era un libro del que todo el mundo hablaba y tenía mucha curiosidad. Pero luego después en segunda lectura no fui capaz de poder con él. No me gusta, me crea mucho rechazo. No he sido capaz tampoco de ver las películas. Y no releería ese libro jamás. Otro libro que tampoco releería, y ahora sí una cosa menos profunda, es el Teorema Catherine de John Green. ¿Qué libro es más malo? Es muy malo y la historia es horrible. Me lo leí hace unos cuantos años y tardé en leérmelo un montón, pero es que me lo terminé para constatar un poco lo malo que era. Es una historia aburridísima que no tiene ningún sentido. De verdad, es un libro muy, muy, muy malo. Sé que John Green tiene muchos fans, pero de verdad es que este libro yo no lo encuentro en sentido. ¿Autor que nunca voy a leer? Pues yo creo que Murakami. Mucha gente me recomienda Murakami. Es un autor que le encanta a todo el mundo. Es asiático y ya sabéis que yo caso bastante bien con los asiáticos. Pero no, no me llama nada la atención. Me da pereza máxima. Además, muchos de los libros suyos que he visto son unos tochos considerables y no tengo muchas ganas de leerlo. Además, suscita tantos amores como odios. Entonces, como que no termino yo de verlo. Creo que es un autor que al final no voy a terminar de probar y no me apetece demasiado. O sea, nunca me han dado ganas. Me lo habéis recomendado muchísimas veces en los comentarios. Tiene muchos seguidores. Pero no, 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 no me gusta demasiado. No creo que vaya a leer nunca nada de él. La siguiente pregunta es un libro que no volveré a retomar. Y aquí tengo que decir Las horas distantes de Kate Morton. Mira que me gusta Kate Morton. No he leído su última novela. Me gusta mucho. He devorado casi todos sus libros. Pero este es insufrible. Está contado como todas las novelas de Kate Morton. en dos planos temporales. Y uno es en el pasado, uno en el presente. Hay unas hermanas que viven en un castillo. Una mujer en el presente que está investigando como la historia de su familia. Pero es muy lento. No pasa nada. No hay interés. No. No. Es que no sé qué le pasó. Yo no sé si es que la editorial la obligó a escribir ese libro. O tenía que entregarlo. O no estaba inspirada. O no. Pero le pasa a muchos fans de Kate Morton que es que con ese libro es que no comulgan. Es un libro que es malo. Yo diría que es malo. No consigue enganchar. Y eso es una cosa muy rara en Kate Morton. Y la última premisa es, la última pregunta es, un bestseller que no voy a leer. No digáis nunca jamás. Pero yo creo que un bestseller que no voy a leer va a ser El Señor de los Anillos. No me digáis. Ya sabéis que hoy leyendo fantasía así como poco a poco. El Señor de los Anillos es un libro que he intentado empezar a leer varias veces y no. Creo que es una fantasía que no va conmigo. Creo que es un tipo de género que no va conmigo. Me lo recomendáis mucho. Es normal que me lo recomendéis cuando se habla de fantasía. Si no te has leído El Señor de los Anillos. Dios mío. Pero no. Creo que es un bestseller que no voy a leer. Porque creo que no va conmigo. Quizás algún día le dé una oportunidad. Quizás el confinamiento se alarga. Quién sabe. Como me lo leo. Pero creo que es un libro o tres libros o una trilogía que no me voy a leer. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y un besito.